Y si la vida fuera y también todo el tiempo Yo no bebería ni malgacería la plata Y si la vida fuera y también todo el tiempo Yo no bebería ni malgacería la plata Pero me di cuenta que la vida es un sueño Que antes de morir me voy a aprovechar Y pero me di cuenta que la vida es un sueño Que antes de morir me voy a aprovechar Por eso la plata que cae en mi mar La gasta mujer me voy a aprovechar Por eso la plata que cae en mi mar La gasta mujer es bebida y bailando Y el mundo pelea 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 Y si dejo una herencia Y la loca soy yo Siempre un bichitano de estrella riqueza Y el mundo pelea la gloria de Dios Eso Se aprovecha el diablo de aquella riqueza Y entonces no voy a la gloria de Dios Muchas gracias mi gente de Vélez, Dios los bendiga Consejo de la noche o de la madrugada, pórtese mal pa' que la pase bien Muchas gracias Ana del Castillo ¡Huí, hoy, 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 hoy! ¡Vamos! Y se despide la culpa y ya nos castigó la máquina